En el campo particularmente la radio manda, en los yungas la radio es ley, en el mundo quechua, en los mundos de tierras bajas también la radio es ley. Lo que vaya a decir un periodista puede mover a un pueblo entero, puede mover a un país entero. En este sentido creo que es fundamental que las y los periodistas entiendan que comunicar en clave despatriarcalizadora es un reto, hay que aprenderlo y hay que comprometerse con eso. El proceso interno es fundamental, por eso es la responsabilidad en la que los comunicadores, las comunicadoras, en este caso en particular, tienen que tener una posición clara, no la máscara frente a los micrófonos. Solo así se ve la dimensión en la generación, por ejemplo, de la necesidad de hombres lo más sensibles posibles y de mujeres cada vez más fuertes, porque eso se trata. La comunicación puede generar cambios fundamentales. El tratamiento, por ejemplo, de las noticias de violencia en contra de las mujeres tiene que dejar de ser, y esto es urgente, es una tarea muy urgente, tiene que dejar de ser sensacionalista, tiene que dejar de parecerse al telepolicial y tiene que dejar, sobre todo, de revictimizar a las víctimas. Hay que empezar a creerles a las mujeres y hay que empezar a creerles a las víctimas de violencia. Que hay que dejar de asumir la violencia como un espectáculo, como una noticia de arrojo vivo o del telepolicial y que hay que empezar a asumirlo como un problema social que tiene que ser combatido desde aquellos lugares privilegiados que tienen los periodistas, las y los periodistas, de denunciar y de comprometerse. Asisto a veces a eventos internacionales y me llamaba mucho la atención de muestras que se hacían, por ejemplo, cómo aparecen las mujeres. Eso que yo veía afuera se lo aplica en nuestro país, en nuestra ciudad. Las mujeres somos protagonistas cuando somos asesinadas, cuando somos violadas, cuando hay algo así fuera de lo normal, o sea, ha habido tortura, etc., etc., ahí somos protagonistas. En la radio, cuando yo era niña, recuerdo muy pocas voces femeninas que me hablaban, que me hablaban desde el parlante. Creo que también es importante exigir equidad en ese sentido, en términos de representación y también en términos de pensar las cosas. Yo estoy casi segura que una entrevista planteada desde una mujer es siempre muy diferente a una entrevista planteada desde un hombre. Y en este sentido, también me parece importante que, por ejemplo, cuando se presenten espacios de debate, que eso se da mucho en la radio, no sé, en Bolivia es ícono, por ejemplo, el diálogo de Panamericana de los fines de semana, pero es muy importante que se exiga que en estos espacios de debate siempre haya una voz de una mujer, ¿no? Porque ha sido muy común ver a cuatro panelistas varones a veces hablando de temas de mujeres y creo que ahí los periodistas tienen que jugar sus fichas también, ¿no? Los y las periodistas.